Sorpresivamente, Ingrid Coronado renunció a Venga la Alegría, programa matutino de televisión azteca. La conductora estelar presuntamente se fue del programa porque quería descansar. En el programa de Ventaneando, Daniel Bisogno descartó que Ingrid Coronado se haya ido porque está cansada, aunque desconoce el motivo por el que abandonó el programa. Yo me fui de espaldas, todo mundo nos fuimos de espaldas, afirmó Patty Chapoy. Supuestamente Coronado se tomará algunos días de descanso para después regresar, aunque no se anunció una fecha. Se recordó que Ingrid Coronado ha trabajado continuamente en televisión azteca, y que después de su divorcio con Fernández del Solar no paró de trabajar. ¿Qué piensa que es lo que quiere hacer?, dijo Chapoy. A Pato lo tomó por sorpresa. Patricio Borghetti afirmó que la decisión de Ingrid de dejar el programa lo tomó por sorpresa, y que gracias a ella él se integró al matutino. El programa de este jueves sigue leyendo, guapa mujer le roba las cámaras a Janet García en programa hoy hayan cuerpo semicalcinado de una mujer en un baño va a Samarripa para fiscal general, gobernador Diego Sinue. ¿Cada cuánto tiempo hay que lavar los jeans? Escribe Natal a Sarmiento que deje de vestirse como jovencita por estas prendas video, guanajuato en boca de todo el país, y hasta de los Simpson por declaraciones del alcalde. Gracias por ver el video.